hola personalidad del universo de ir a live hoy les traigo la mejor formación ofensiva o ultra ofensiva en realidad pero bueno se las voy a explicar ahora lo primero que pongo es presión constante por así por ejemplo estás en el minuto 80 tenés que recuperar un montón de pelotas y presionadas 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 para que la pierda y poder así recuperarla y sólo encontrar que meter gol o algo así después el ancho lo dejo en 4 y la profundidad en 6 porque están un poco más adelantados y si la recuperan pueden ir así más para adelante y bla 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 después en estilo ofensivo pongo armado rápido porque si la recupero se arman rápido y puede ir rápido al ataque porque si faltan pocos minutos es lo mejor el ancho acá pueden poner en ataque o 4 o 5 yo lo dejo en 5 y jugadores en el área tienen dos opciones o ponerlo todos o ponerlo todos menos uno que es lo que yo hago después de los cortes puede poner o todo o todo menos uno y yo pongo todo menos uno que me parece mejor en los tiros libres no pongo tantos porque no me gusta cuando hago un tiro libre no poder hacer un pase y correr o algo así y por eso pongo 3 aunque ustedes pueden poner 4 o hasta 5 después una formación muy buena es la 3412 que bueno yo la verdad uso 4 2 3 1 y el truco que tengo es bueno dejar a los dos centrales y después al lateral porque además es el lateral puede subir un poco y después saca los dos mcd el mco el extremo izquierdo el extremo derecho tengo que sala lo pongo delantero centro a ras porque es el delantero centro lo dejo delantero centro y a russi yo lo saco y meto a kent o no sé o russi yo lo saco y meto a promes y por trozar meto a kent y acá meto a maura o algo así y bueno lo que le pongo al arquero nada a los defensores nada le pongo adelantarse y cubrir al centro al mejor de los dos o sea el mejor defensivamente y al otro le pongo adelantarse entrar al área por los centros y cubrir bandas además como que también tienen medio en ataque y elevado en defensa está un poco más en defensa y por eso le puse entrar al área por los centros después los extremos el izquierdo y el derecho tienen ganar espalda y entrar al área por los centros después a la emisión le pongo quedarse arriba y entrar al área por los centros así se queda arriba y puede ser algún pase filtrado y así además entra al área por los centros por si hay un pase atrás y pumba y esto sería un gol tipo muy bueno para el último momento después a un delantero centro al que tengo que es real russi le pongo ganar espalda y quedarse arriba así se queda arriba y le pueden hacer un pase filtrado y eso y hasta la como este extremo derecho y no estaría entre los centro no le pongo quedarse de arriba así no se le tienen un pase filtrado y corre y él le tiene un pase filtrado ras porque está solito arriba y sería muy buena jugada y bueno sala le pongo ganar espalda bueno gente espero que les haya gustado que les haya servido que es lo más importante y bueno si es así compártenselo a sus amigos que capaz también quieren tener una formación de ataque dejen en los comentarios si quieren que haga una formación de defensa o algunos revulsivos buenos y bueno nos vemos en el próximo vídeo espero que les haya gustado goodbye gente si llegaron a esta parte del vídeo les digo que en futchampions que den oro 3 así que el jueves van a estar las recompensas en el canal a ver si me toca algo bueno ahora sí goodbye